Mesa deportiva con Juan Carlos Fernández. A ver, primera pregunta Juan, ¿podría haber novedades en River? Bueno, quiere un delantero obviamente para reemplazar a Julián Álvarez, ya se sabe que Julián Álvarez tiene fecha, jugará según el pedido de él formal, iba a jugar la ida, va a jugar ida y vuelta de octavo de final con su equipo, con su último equipo, River Plate, porque ya es flamante figura del City de Guardiola, y necesita un delantero, pero un reemplazo, como dijo Marcelo Gallardo en la última conferencia de prensa, que uno siempre lo entiende, al nivel de la jerarquía del futbolista que pierde, que en este caso sigue su destino, después de lo que le dio Gallardo y se dieron mutuamente con Julián Álvarez. Bueno, la posibilidad concreta es que dejando Atlético de Madrid, Luis Suárez, es un sueño hoy, vos me decís, Luis Suárez a la Argentina, con lo que eso significa desde el punto de vista económico, que para mí es la primera traba, no es que Suárez deje de lado una posibilidad de un grande como River de Sudamérica, con proyección al mundo, simplemente que los contratos son completamente distintos, estaría evaluando la posibilidad de continuar su carrera en Europa, estas chances se están evaluando en este mismo momento, de no ser satisfactorias para él, desde el punto de vista deportivo, que es lo que busca el futbolista, más allá que lo económico esté resuelto, sería Portugal el destino, pero de no darse esa posibilidad, vería con buenos ojos la continuidad de seguir en River. Para River, imagínate un refuerzo de calidad, teniendo en cuenta reemplazar a Julián Álvarez, por más que sea a préstamo, por un tiempo corto, por un campeonato, es un futbolista de jerarquía internacional, sin ningún tipo de dudas, y la vinculación, obviamente, acá la relación tiene que ver con eso Francescoli, que lo conoce de años, siendo un gallo ambos, y demás, hombre protagonista en el fútbol de Rivero y Francescoli, de relación directa con el máximo goleador que supo tener el Barcelona, la selección uruguaya, que más puedo agregar ya a lo que es la historia, la cronología en cuanto a éxitos, en cuanto a logros de Luis Suárez, habla por sí solo. Sin duda, bueno, seguimos hablando de fútbol, pero pensando en el Mundial. Bueno, Emiratos Árabes Unidos, señor. Bien. Irá a Robarrena, el Vasco a Robarrena, el ex técnico de Boca, a la Copa del Mundo, repechaje hoy, desde las 15 horas, Australia, vos sabés que en Oceanía, realmente la categoría de los rivales es muy inferior a lo que presenta Australia, porque Australia tiene futbolistas en la Premier y demás, bueno, ha pedido disputar, no con Oceanía, sino el repechaje con Asia, y ha jugado toda la eliminatoria. Bueno, llegó el momento, entonces, de dirimir si Australia o Emiratos Árabes Unidos, aquí está el partido decisivo hoy, 15 horas, queda uno de los dos, ese dirimirá la posibilidad de jugar la Copa del Mundo con Perú, el equipo de Ricardo de Areca. Obviamente, estaríamos eligiendo ver al Vasco a Robarrena, argentino, ante otro argentino, para asegurarnos de esa manera, si Emiratos Árabes Unidos pasa a Australia, enfrentar a Perú, y que el Tigre Gareca o a Robarrena estén en la próxima Copa del Mundo. Bien, Juan, hablando de argentino, nos metemos con Argentino Junior. Argentino, sí. Le fue bien, ¿eh? Sí, hablamos de argentino, muy bien, lo dijo, me gustó. Le fue bien. Gancho, nos metemos en la paternal, porque ayer hubo un 0 a 0 entre Rosario Central y Lanús, en el comienzo de este torneo de primera división, que ya vimos entre viernes, sábado y domingo, y que la fecha comienza el próximo jueves, la segunda, hablo con Neubels y con San Lorenzo de Almagro. ¿A dónde están los jugadores? Eran blancos, Robit, la neblina tremenda. Sí, sí, sí. Allí en la paternal, ganaba Martín Cauterucho para Aldocibi de Mar del Plata. Mirá qué loca la camiseta de Aldocibi, bien, ¿eh? Allí Cauterucho para marcar el gol, que era la apertura, la picó. Mirá, al estilo Abreu. En la Copa del Mundo, la pincha, lamentablemente, para Aldocibi no pudo ser. Se está tratando de que tenga entrenador, de que ese entrenador, hablo de Aldocibi, que dejó hace horas nada más, días, Martín Palermo. La posibilidad es que el Kiri González, que dejó Rosario Central, sea una alternativa como entrenador. También trata de convencer a Martín Palermo, que no le llegaron los refuerzos y demás, por eso dio el portazo. El empate de Argentinos Juniors, Gabriel Carabajal, y después el 2 a 1, allí en el minuto 12 del segundo tiempo, a través de Tiago Nuz. Victoria de Argentinos Juniors, prácticamente, Pablo, con efectividad mil por mil en la paternal. No pierde puntos argentinos, siempre un rival complicado, que tuvo una destacada participación en la última Copa de la Superliga. Sin dudas, gracias, Juan.